Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio, bueno, episodio, porque en realidad solo voy a hacer un mensaje rápido. Estoy terminando los trabajos por acá, intentando subir pero no me procesó y después tuve problemas acá en casa, cosas de la familia, de cuidar y esas cosas, entonces estuve bien pendiente acá de eso, aparte de que tenía estos trabajos que editar y todo eso. Y pues bueno, voy a quitar esto de los vlogs diarios por una razón y es que ya tengo un trabajo más fijo si se puede, entonces como que me va a ser muy complicado y si hago vlogs diarios simplemente debería mostrarles yo yendo al lugar y voy bien, entonces va a ser súper aburrido todo eso. Así que voy a empezar a subir un video cada semana de algo, creo que cada semana es lo mejor que me salía, lo que sí podía cumplir bien, así que voy a seguir haciendo eso de cada semana un video y también vayan a mi Facebook porque ya llegamos a mil likes, mil likes y pues atentos porque voy a estar subiendo videos más random, cosas así ahí. Y también síganme en Instagram donde también ahí estoy publicando fotos y pueden ver mis historias que ahí comparto un poco más a tiempo real lo que estoy haciendo. Bueno chicos, ese era el mensaje importante que tenía que darles, vemos la siguiente semana, chicos, la siguiente semana con un nuevo vlog. ¡Gracias!